I got this feeling Desde nuestra redacción, Acústicos, Música en Primera Línea Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que te pedí Sean ustedes bienvenidos a este uno de los segmentos más interesantes que tiene el diario Primera Línea Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un artista que se dedica a la música solista Él es Fabián Villán, ¿cómo está Fabián? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la buena onda, la buena energía Cuando llegué a casi que tomándonos mates para contarle a la gente por ahí que está del otro lado Muy contento la verdad con este nuevo camino, con este nuevo camino que estoy emprendiendo Que es ser solista de lo que es cumbia tropical en la región Y gracias a Dios ya comencé a trabajar aproximadamente hace cuatro meses Y hoy estoy incursionando, he terminado hace tres días de grabar dos canciones que las registré Que son de mi autoría Muy contento porque se está dando a poco Y voy a tener el apoyo de un gran productor Que él me va a representar a nivel sudamericano Que es una perlita que tengo guardada ahí No quiero dar muchos detalles porque por ahí me puedo quedar por el camino Así que más vale, vamos a tirarlo así cortito nomás Estoy trabajando muy duro y me estoy preparando No solamente en lo estético sino en lo personal, en lo emocional Para lo que va a ser trabajar en otros países Es decir que sos cantautor Sí, sí, sí Ahora tengo ya grabado prácticamente dos canciones Pero tengo escrito letras, digamos he escribido algunas letras Como para hacer un disco entero Tengo ya para hacer un disco Pero lo voy largando a poco Te escuchamos recién fuera de cámara Me gustaría que le muestres a la gente un poquito de qué es lo que haces De cumbia Vamos a hacer algo de cumbia Mis músicos están trabajando Así que bueno, vine yo acá a representar La cara visible, la persona que está al frente siempre Y vamos a hacer una canción con pista Contame qué canción vas a hacer Fabián Regálame otra noche De Sombras Bien, ahí vamos entonces Para la gente que le gusta cumbia tropical Vamos Haciendo palmas en casa y en el estudio Así que a ponerle onda a la mejor energía Se viene de nuevo, se viene Villán Lábatelo, eh ¡Buy! ¡Súbó! ¡Cómo! Así, Villán Dice Te recomiendo Me dices tú Por favor me pides Que apague la luz Te acaricio Tú tiemblas de amor Tú me besas Y yo muero por vos Muero por vos ¡Bueno! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Dame el sabor! Y hace frío Y afuera llovió Pero aquí contigo Me quema el amor Ya es muy tarde Mejor ya me voy Tú me dices Tú me dices Vistiéndote amor Vistiéndote amor ¡Cantan conmigo! Y regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor ¡Cantan conmigo! Regálame otra noche Lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor No Solo Palmitas en casa ¡Uy! ¡Bueno! Acuérdense que nos pueden encontrar en las redes sociales Como Fabián Villán O Villán, la página, ¿eh? ¡Uy! ¡Vamos! 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 Lo canta conmigo Como dice Y hace frío Y afuera llovió Pero aquí contigo Me quema el amor Ya es muy tarde Mejor ya me voy Tú me dices Vistiéndote amor Vistiéndote amor Y regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Y se fue nomás Todo el estudio de primera línea Bailando con Fabián La verdad que tremendo, Fabián La energía esta que nos transmitís Muchas gracias Recién tuvimos la oportunidad Y nos contabas Que también haces otros géneros Sí, sí He incursionado un poco En la música melódica Son mis raíces Yo arranqué Cantando Acá en la ciudad de Resistencia Y en algunos lugares En el interior del Chaco Comencé arrancando melódicos Y bueno Después tuve la propuesta Para hacer cumbia Cumbia tropical Y me largué Me largué hace aproximadamente Unos Seis años Siete años atrás Y he pasado por dos bandas Y bueno Ahora estoy acá Con lo que es Lo mío Poniendo un poco de música mía También letra Así que contento Muy feliz Muy feliz O sea que ahora Nos vas a poner un poquito Románticos a todos Vamos a poner un poco románticos Sí, sí, sí Yo pienso que La música romántica No solamente a pesar De gustar a los hombres Es una Es una melodía O la balada Es algo que llega mucho A corazón a las mujeres Así que A mi mamá le gustaba muchísimo Ya no la tengo Hace bastante tiempo Y siempre He dado show Donde ella Iba a escucharme Y a ella Le encantaba La música La música melódica Así que O sea que este es el momento Para que todos los hombres Empiecen a dedicar este tema Totalmente A las mujeres Señores Muchachos Pibes Chicos Amigos No pierdan No pierdan El romanticismo La mujer Necesita que el hombre Sea un poquito Así de romántico Así que Por más de que el hombre Le cante al oído A la mujer Y desafina No importa Amigo No importa Vos metele Que vas a ganar algo De 10 Ganás 9 seguro Así que Hay que Enseñales entonces Fabián Con qué tema vamos Se llama Historia entre tus dedos Y dice así Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Marchas y que Yo no intento Discutírtelo Lo sabes Y lo sé Al menos Quédate Solo esta noche Prometo No tocarte Estás segura Hay veces Que me estoy Sintiendo solo Porque conozco Esa sonrisa En definitivo Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Luego lo ocuparás Lo ocuparás con alguno Igual que yo Mejor Lo dudo Ay porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita seas Yo un amigo Lo perdono Pero a ti Te amo Pueden parecer Banales Mis instintos Naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho Que mis problemas Sabes que Se he llamado Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Me parece a ti Un poquito Más seguro Si no quieres Ni decirme En que he fallado Recuerda que A ti también Te he perdonado Y en cambio Tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Buscando excusas Y luego Márchate ¿Por qué de mí? Tú no quisieras Preocuparte No debes Provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Te hablaré De la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún De mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Como para sentir Un poquito Un poquito Fase Y si no quieres Ni decirme El que he fallado Recuerda que a ti También Te perdonan Y en cambio Tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Por esta historia Entre tus tres Tú No te quiero Más 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 Contame Fabián, contanos Fabián, ¿qué es lo próximo para vos? ¿Hacia dónde va Fabián? ¿Qué es lo que tenés programado? Si hay algo en la agenda. A lo próximo hacia dónde voy es a producir mis canciones y que la gente pueda disfrutar de música tropical escrita por gente de nuestra provincia, que es el Chaco, que se sienta identificado y pueda decir, acá tenemos grandes artistas, hay grandes artistas, muchos, y bueno, es buscar el gusto de la gente. Pero tal vez no enfocarme tanto en lo que piense la gente. Yo soy partidario de que lo que yo vaya a hacer o producir que sea arte mío, va a ser aquello que le va a gustar a la gente. Yo pienso de esa manera, porque si yo me tengo que sentar a pensar lo que realmente le gusta a la gente, tal vez no llegue a mi objetivo. Se me hace que a las personas les gusta cómo es el artista, lo que expresa el artista, qué siente, y a eso voy. Voy a hacer lo que más me gusta, música. Es decir, que vas a tener tu estilo propio para tocar y para inundar los oídos con ese arte que tenés. Sí, totalmente. ¿Con qué podemos seguir? ¿Qué más podemos mostrarle a la gente de lo que haces? También vamos a cantar un clásico, un clásico, si quiere el maestro ya, algo más de cumbia puede ser o no, o melódico. ¿Qué querés vos? No, no sé, vamos a preguntarle al estudio. ¿Algo más de cumbia o melódico? ¿Algo? Bien. ¿Algo de Marco Antonio? Marco Antonio. Para levantar un poco, para que terminemos todos bailando. No, no, no. En realidad, Marco Antonio, esto es una balada. Ah, bien. O sea, que mezclamos algo bastante melódico. Allá el productor está tirando los temas, así que él va diciendo las canciones. Me parece que son las canciones que a él le gustan, pero no importa. Igual detrás de cámara tengo una fan que está allá levantando los pulgares. Vamos a hacer y después metemos otra cumbia. Después de este vamos a meter otra cumbia, ¿te parece? Bien, bien. Vamos con Mi Primavera, entonces, una canción muy clásica, que fue un hitazo en todo el mundo, pienso yo. Que también enamora, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Vamos entonces con Mi Primavera. Mi Primavera dice así. Lo canta conmigo. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Sé que tú me amaste, no puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que ha sido de viaje y nada más. Quiero que con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que en mi ausencia se abran grandes alas, en las que tú puedas emprender. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todos, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que en los años cierre mi memoria, no me dejaré de preguntar. Lo canta conmigo, dice así. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde, dónde? Dónde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y que el alma me marechitó. Venga, venga, venga. Para todas las chicas que buscan su primavera, canción dedicada para todas ellas y aquellas fanáticas de Marco Antonio también. Y dice así. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todos. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todos. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todos. Y hasta que en los años cierre mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Y dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó? Y que el alma me marechitó. Y se fue. Y que el alma me marechitó. Y que el alma me marechitó. Y que el alma me marechitó. Acabás de emocionar a todo el mundo. Ya estamos. La viste allá una de nuestras productoras cantando. Sí, le gusta, se nota que le gusta. Sí, sí, sí. Ella está con todo. Admiradora de Marco Antonio Soler. Ah, le gusta. Me hacía el corazoncito acá y estaba cantando recién. Se lo va a escuchar por ahí que estaba cantando. Esa es la idea, esa es la idea, que disfrute. Ahora vas a tener que hacerla bailar. Sí, no va. Ya la emocionaste, ya la enamoraste. Ahora vamos a cerrar haciéndola bailar. Va, digo yo, vamos a cerrar. No sé qué más tienes para proponer. Algo de cumbia. Ráfaga de amor. De Ráfaga. Ráfaga de amor. Sí. Excelente. Sí, cuando quieras maestro. ¿Largamos? ¿Le parece? Vamos. Chiquilina. Yo te quería. Chiquilina. Chiquilina. Me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste. Y te fuiste de mi lado. Mi rival. Yo te sigo amando. Y yo te hago. Y quiero palmas, yo quiero palmas, yo quiero palmas. Yo quiero palmas, yo quiero palmas, no quiero palmas. ¡Resistencia! ¡El sabor! ¿Y como dice? Y fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Cántalo conmigo, cántalo conmigo, así, así villano. Y fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Para que lo bailes en casa. Y se fue, y se fue. Muchas gracias. ¡Súbalo! Impresionante y no podemos dejarte ir así. Te vamos a pedir un bonus track. Un bonus track. Me encanta. ¿Ves? ¿Metemos cumbia de vuelta? Vamos, vamos, que siga la música, vamos. Resistencia, Chaco. Báilalo. Solo. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Solo. Vamos a bailar, ¿no? ¿Eh? Para las chicas que están ahí al otro lado. Ja, ja, ja. Solo. Dice así. ¿Y quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas a nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Diré la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz. Ay, pero eso te queda en ti. Y creo fuiste feliz. Pero eso te queda en ti. Y hoy te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor. Soy diferente y nada más. Y el que no baila es un aburrido. A ponerle onda, a ponerle onda. Señora, deje un poco de cocinar. Póngase a bailar. Vamos. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Ya sí. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Que regalándote flores. Que regalándote flores, diré, la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti, en ti, en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, diferente y nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, soy diferente y nada más. ¡Súbelo! Muchas gracias, primera línea. Muchísimas gracias. Con respeto, muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos con todo. Nos hiciste bailar. Nos hiciste bailar. Cerramos con todo. Fíjate cómo pusiste a toda la producción a full. Lo vamos a recordar a la gente, estamos de siesta. Estamos de siesta acá grabando. Estamos grabando y los hiciste bailar. Olvidate. Era lo que te habíamos pedido. Es el objetivo. Era lo que te habíamos pedido. Era el objetivo, era el objetivo. Contanos cómo hacemos contacto con vos. Si queremos contratarte, a dónde podemos ver tus videos, dónde podemos ver alguna página tuya o algo que vos tengas. La página es Villán, así como suena, Villán no más. Después el Facebook es Fabián Villán. El Twitter es Fabián, guión bajo Villán. Y el Instagram es Fabián Villán también. Así que seguramente se enganchan ahí lo que es Facebook, van a enganchar lo demás que están trabajando la productora constantemente, publicitando. Se vienen dos videos lyric que son de las dos canciones de mi autoría que ya están grabadas. Ya están, están sonando en el interior. Están, déjame contarte, están sonando en la zona de Chajarí, Entre Ríos también. En Bolivia están sonando en una radio, una programadora muy grande que tiene seis programadoras a la vez. Están trabajando ahí un representante. Y muy contento, muy contento. Estas dos canciones las voy a ir presentando de a poco acá en esta ciudad. En la ciudad de Resistencia la voy a ir presentando de a poco. Sí, afuera ya la largué. La largué por el interior. La largué en Corrientes, en Formosa, en Misiones. Ahora, la semana que viene me pego una escapada para Misiones. Voy a hacer una ronda de prensa ya. Así que contento. Se viene mucho por delante. Se viene mucho trabajo. Así que a meterle. Excelente. Un artista internacional, entonces. Vamos a tratar de subir. Vemos, vemos. Un artista internacional. Muchas gracias. ¿Algún número de teléfono? Sí. ¿Dónde te puedan contratar? 3-6-2-4-62-52-89. Bueno, Fabián. Ha sido un placer el tenerte acá en los estudios del diario Primera Línea. ¿Algún saludito para la gente? El placer es mío. Y nada, saludo a la gente que le invito a que escuche, a que pueda renovarse. De a poquito voy a ir metiendo canciones de mi autoría. Espero que se puedan interesar con algo diferente, con un nuevo artista que es solista y que es de la rama de la cumbia tropical. Así que muchas gracias a la gente, a tus oyentes, a la gente que está al otro lado mirando siempre. Muchas gracias a vos, Fabián.